Gracias a la vigilancia constante y el monitoreo de seguridad informática, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal detectó un perfil falso de Facebook, donde se pretende obtener información de la ciudadanía y clientela. El Banco Popular atendió con prontitud esta alerta y realizó las gestiones necesarias con la administración de la plataforma social para bloquear y sacar de circulación el sitio falso en procura de la seguridad de la clientela y seguidores de la institución en esa red. Como vemos en estas imágenes, el perfil de la derecha es falso, mientras que el que aparece a la izquierda en su pantalla es el oficial del Banco Popular. La entidad hace un llamado a la clientela y público en general para que tome una actitud vigilante que les permita evitar ser víctima de cualquier estafa a nivel electrónico. Asimismo, se solicita que no ingresen a este sitio, ni participen ni brinden ninguna información que pueda llevarles a un posible robo de su información. Se aclara también que el Banco Popular y sus sociedades anónimas nunca solicitarán información como usuarios y contraseñas por algún canal electrónico.